¡Buenos días! Apple sorprendió el día de hoy y lanzó tres computadoras nuevas. Tenemos mucho de qué hablar. Sacaron dos procesadores nuevos, el M2 Pro y el M2 Max, que vamos a platicar ahorita de todos los beneficios que tienen estos procesadores. Y sacaron dos computadoras nuevas, dos modelos de computadoras, la Mac Mini en diferentes configuraciones, M2 y M2 Pro, y las nuevas MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas, ahora con actualización de procesador y otros secretos que les voy a estar platicando, M2 Pro y M2 Max. Tenemos mucho de qué hablar porque hay muchos detalles escondidos que no mencionó Apple sobre el lanzamiento de estas cosas, entonces vamos a platicar de todo. Primera cosa importante que Apple no mencionó con esta nueva generación de MacBook Pro, M2 y M2 Max, el color del cargador MagSafe ya es del mismo color que la computadora, así como en las MacBook Airs que viene el cable del color de la computadora. En la generación pasada de MacBook Pro todos los cables eran blancos y ahora si compras la Space Gray viene con el cable trenzado MagSafe Space Gray. Gracias por la atención al detalle ahí Apple. Pero eso es nada más algo estético y hay otros datos curiosos de los que platicamos más adelante, pero hay que hablar de estos procesadores M2 Pro y M2 Max. El procesador M2 Pro de Apple tiene 40 mil millones de transistores, se están poniendo ridículos los números. Esto es 20% más que el M1 Pro de la generación pasada y el doble que tiene el M2. Y en GPU lo puedes configurar hasta 19 núcleos, tiene un caché más grande L2 que te da como 30% más poderes en gráficos a comparación a la generación pasada, el M1 Pro. Y no sé por qué Apple sigue comparando estos números con procesadores de Intel, pero obviamente destruye todas las MacBook Pros que tenían Intel. Por favor ya no compren MacBooks con procesadores Intel. Y el M2 Max tiene avances similares como el M2 Pro, más o menos como 30% más poder de gráficos, mejor caché, velocidad, todo está mejorado como 20-30%. Y estos dos procesadores también tienen el nuevo Neural Engine de 16 núcleos que está mejorado, es más rápido. Y nuevos códecs para video en H2.64, HEVUC y ProRes Video que básicamente ayudan a editar video mejor, más rápido, más eficiente. Pero yo creo que lo más impresionante de estos procesadores, a pesar de todas estas mejoras y más rápido, transistores, 30% más en gráficos, son más eficientes. Lo que le permite a las computadoras donde están estos chips, como las MacBook Pros, que dure más la batería. Exactamente una hora más de batería. Muy impresionante lo que ha hecho Apple con estos dos procesadores nuevos. Ahora, estos procesadores nuevos van a entrar en nuevas computadoras que ya anunciaron. La primera siendo la Mac Mini, que yo honestamente cuando empecé este canal de YouTube, si tuviera una computadora con el poder de esta nueva Mac Mini por el precio en la que la están ofreciendo, yo creo que esto va a vender muy bien. La Mac Mini ahora la puedes configurar con M2 o M2 Pro y le bajaron 100 dólares al precio. No es como que le bajaron 100 dólares al precio a la generación pasada que están descontinuando. Esta es la generación nueva M2 y le bajaron 100 dólares. No entiendo cómo con los problemas de procesadores en China, la economía de bajada, Apple baja los precios. Es algo que no me esperaba y estoy súper agradecido. Porque ese precio inicial de 599 dólares por una computadora con un M2 que puede editar video en 4K, correr todo un negocio, está impresionante. Ahora, si quieres el M2 Pro, que es un poquito más rápido y es mucho más poderoso en cuanto a gráficos, sí te va a costar un poquito más y si le agregas memoria se va subiendo el precio. Pero yo no puedo creer lo barato que está, al menos la configuración base de la Mac Mini y me encantaría probarla. Me encantaría probar también la M2 Pro, una computadora tan pequeña, tan accesible, con tanto poder, se me hace impresionante. Ahora, obviamente con la Mac Mini tú le tienes que conectar tu propia pantalla, tu propio teclado y tu propio todo. Pero tener una computadora así de poderosa en un paquete fácil de cambiar de lugar y barato, no sé, yo me enamoré mucho de la Mac Mini cuando la utilicé y ahora que tiene M2 y M2 Pro, se me hace una excelente compra. Ahora, detalles interesantes de la Mac Mini. La puedes configurar, aunque te cueste un poquito más, con 10 gigabit de Ethernet para poder conectar directamente al Internet y tener una velocidad de descarga rapidísima. Y también para empresas donde conectan diferentes computadoras y se pasan archivos, tener ese puerto de 10 gigabit puede ser muy útil. Y no sé si recuerdan, pero la Mac Mini con M1 estaba limitada a solamente tener una pantalla externa. Ahora, con esta nueva versión ya puedes conectar hasta tres pantallas. Puedes conectar una pantalla 8K hasta 60 Hz. Puedes conectar dos pantallas 4K hasta 144 Hz. O puedes conectar tres pantallas, dos de 6K y una de 4K hasta 60 Hz. Entonces, ya no va a haber limitantes en cuanto a pantallas si es que quieres conectar tu Mac Mini a dos o tres pantallas. Ahora, mi recomendación, si es que están pensando en comprar una Mac Mini que tristemente no está disponible en México todavía, yo la esperaría. Como hemos visto otros productos, como unas 4 o 5 semanas que llegue a México, pero si la van a comprar, yo me iría por la versión base. Quizá le subiría a 512 el almacenamiento, si no le puedes conectar un disco duro después. Pero creo que ahí es donde está el valor. 600 dólares por el procesador M2. Se me hace increíble. Ahora, si editas video, haces renders en 3D o haces algo un poquito más intenso, igual y si me iría por el M2 Pro, pero no la configuraría mucho. Ya cuando le subes el RAM y le pones un tera de almacenamiento, ya empieza a llegar a los precios de la Mac Studio. Que la Mac Studio tiene mejores puertos y ahorita mejores procesadores también. Entonces, puede ser ahí un brinco interesante y se hace un poquito más difícil la decisión. Pero en cuanto a la base o una arriba de la base, la Mac Mini creo que es un increíble valor y ahorita es el momento perfecto para comprarla. La única otra cosa a considerar aquí es que si le vas a conectar muchas cosas, por ejemplo, alguien que produce música, que conectas tu interfase de audio y conectas un teclado y conectas quizá un disco duro externo. Si tienes muchas conexiones en la computadora, la versión de M2 Pro viene con 4 puertos de Thunderbolt. Donde la versión M2 normal solamente viene con 2 puertos de Thunderbolt. Entonces, eso también es importante de considerarlo a la hora de estar haciendo una compra. Y otro dato interesante de la Mac Mini es que el puerto de audífonos, así como en las MacBook Pros nuevas, ya tiene más poder. Si es que conectas audífonos que requieren más poder, acaba de subir de nivel aquí en la Mac Mini, que está excelente. Y esta nueva Mac Mini también tiene la nueva generación de conectividad. Wi-Fi 6E, que es más rápido, más eficiente. Y Bluetooth 5.3, que tiene menos latencia, permite conectar más dispositivos. De hecho, los nuevos AirPods Pro 2 también tienen Bluetooth 5.3. Entonces, se está actualizando toda la línea. Y todavía que se me hace increíble el precio de la Mac Mini. Si es que eres estudiante, puedes tener un descuento adicional. En México queda en $12,000 pesos la nueva Mac Mini con M2. $12,000 pesos la última computadora con la última generación de Apple en procesador. No puede ser. Estoy emocionado. No llevamos ni tres semanas del 2023 y ya tenemos productos nuevos de Apple. Vamos a hablar de la MacBook Pro ahora. Como saben, hace un año y medio, casi dos años, Apple actualizó la MacBook Pro. 14 y 16 pulgadas, con pantalla más grande, regresaron los puertos, un poquito más gordo, la batería increíble y tenía M1 Pro y M1 Max. Esta generación nueva simplemente actualizaron los procesadores y un par de detalles interesantes. Estas nuevas MacBook Pro se ven idénticas. Todos los cambios están por dentro. Ahora con M2 Pro y M2 Max, como ya platiqué, mucho más núcleos, transistores, 20% más o menos más en CPU, 30% más en poder gráfico. Y ahora le puedes poner más RAM. No sé quién necesita 96 GB de RAM, pero antes le podías poner un tope de 64 GB de RAM y se acaba de incrementar a 96 GB de RAM. Entonces, ya se le puede subir más RAM y seguramente va a costar muchísimo a esa computadora. Es más, vamos a ver cuánto. Jera, pon aquí cuánto cuesta la MacBook Pro de 16 pulgadas con todo el almacenamiento posible. Creo que son 8 TB, 96 de RAM, el mejor procesador todo, la más cara. Aquí el número seguramente está muy impactante. Pero yo creo que muy pocas personas le van a poner esos 96 GB de RAM. Es demasiado. Yo tengo la M1 Max y tengo 32 GB de RAM y nunca me ha faltado. Y eso que editamos video 4K, multicam, hacemos también renders en 3D con los nuevos videos de TechSantos, animaciones y demás, y no hemos tenido ni un solo problema. Entonces, no espero problemas con la M2 Pro base o M2 Max base tampoco. Y otros cambios internos que tenemos con estas nuevas MacBook Pros que se aprecian bastante. La nueva generación de Wi-Fi por primera vez en una MacBook es Wi-Fi 6E, que ahora permite el ancho de banda de 6 GHz. No hay muchos enrutadores que permiten todavía tener Wi-Fi 6E, pero cada vez veo más en el mercado. Y es importante estar preparado para el futuro con la nueva generación de Wi-Fi. Es más rápido, más eficiente y es bueno tenerlo. Al igual con Bluetooth 5.3, que ahora ya está por primera vez en una MacBook también. Bluetooth 5.3 tiene menos interferencias, más velocidad, te permite conectar más dispositivos y que se cambien automáticamente. De hecho, los AirPods Pro de segunda generación, que salieron hace poquito, tienen Bluetooth 5.3. Entonces, yo esperaría, mientras Apple actualiza toda la línea de productos a 5.3, va a funcionar mucho mejor el sistema de Bluetooth y cambiar de un dispositivo a otro dispositivo. Entonces, aunque no parezca como mucho una actualización a Bluetooth 5.3, creo que todos los dispositivos se van a actualizar y va a estar mucho mejor la experiencia, especialmente con esos nuevos AirPods Pro 2. Y es bueno verlo aquí en las nuevas MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas. Y lo otro que actualizaron es el puerto de HDMI. Ahora es HDMI 2.1, donde la generación pasada de MacBook Pro, M1 Pro y M1 Max, yo me enojé bastante que era HDMI 2.0 y no tenía el soporte para una pantalla 4K a 120 Hz. Ahora ya las actualizaron, creo que un poquito tarde, pero qué bueno que ya lo pusieron aquí. HDMI 2.1 te habilita pantallas hasta 8K a 60 Hz, 4K a 144 Hz y múltiples pantallas de todo lo que quieras. No vas a batallar conectando pantallas a la MacBook Pro. Y con todas estas mejoras, las nuevas MacBook Pros duran una hora más de batería, que a mí se me hace impactante. Yo tengo la M1 Max de 16 pulgadas y no puedo creer lo que me dura la batería. La cargo una vez a la semana casi y la uso todos los días. Está impresionante. Y ahora con una hora más, pues bienvenida una hora más de batería. Pero vámonos a los detallitos, a las cosas que no mencionó Apple. Técnicamente, si vemos esas especificaciones de las nuevas MacBook Pros, la versión de M2 Max pesa más que el año pasado. Es un incremento de peso muy ligero, pero el peso está interesante. Normalmente, si Apple agrega peso es o batería o algún sistema térmico. Como vimos en la generación pasada, pesaba más la computadora que tenía M1 Max porque tenía una solución térmica más gruesa de metal dentro del sistema y es lo que lo hacía más pesada. Entonces, esto no está confirmado, pero yo sospecho que mejoraron algo de los térmicos dentro de la MacBook Pro de 14 pulgadas. Pero para confirmar mis sospechas y para ver cómo funcionan los térmicos y qué tanto aguanta este nuevo procesador súper poderoso, lo voy a tener que probar. Entonces, ya que tenga la computadora aquí, por supuesto que voy a hacer reviews, reseñas, unboxings y demás. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal para que no se pierdan esos videos. Ahora, tenemos que hablar también de otra cosa importante. La nueva Mac Mini y estas nuevas MacBook Pros les puedes conectar a una pantalla 4K a 240 Hz. Eso es lo más alto en nivel gamer posible. Y con el posible futuro soporte de más videojuegos pronto, pudiera ser por primera vez en la historia de Apple que estas máquinas sean buenas para gamear. Pero eso también lo tendré que probar en algún otro video. Este dato curioso también me impactó. La nueva computadora M2 de 16 pulgadas MacBook Pro tiene hasta 22 horas de batería. Lo más largo en cualquier Mac en la historia de Apple. 22 horas de batería en una laptop. Está ridículo. Abajo les dejo la liga del video de Apple si es que lo quieren checar. Y si me faltó mencionar algo, por favor, déjenme un comentario abajo también. Me encanta explorar estos nuevos productos. Esperen mucho contenido pronto. Si no han visto mi último video de los trucos de WhatsApp, importantísimo. Se los dejo por aquí arriba para que aprovechen bien WhatsApp. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace. Peace. Peace.